y bueno regresamos a este programa llamado transe un té de contracultura en español para mí es un gusto tener aquí a escorpio 6 9 porque yo lo sigo todos los días sus recomendaciones de discos de acetatos que a través de su facebook nos hace es chidísimo yo lo veo bautizado como un dj documentalista un dj documentalista de los sonidos de méxico así que escorpio 6 9 bienvenido a este programa cómo estás bien bien muchas gracias por la invitación aquí al mundo subterráneo escorpio 6 9 escorpio oye escorpio si eres eres documentalista te consideras documentalista no no manito fíjate que bueno para para aclarar muchas dudas puntos y cuestiones que me han hecho no soy rockero no soy arqueto no soy punketa no soy jaiguero no soy tecnozo no soy comiambero no soy salsero simplemente me gusta compartir los viniles que tengo efectivamente me documento disco que quiero presentar busco hay ocasiones que me tardo cuatro o cinco horas dos tres hasta una semana porque me aferro a un disco a una canción en buscarla pero muchas veces los datos que encuentro llámese wikipedia las las mismas band cam biografías inclusive me atrevo a preguntarle a gente que conoce del género llámese si es de cumbia de rock de tecno etc etc procuro acercarme a la gente que que yo sé que si me va a poder alimentar en esa en esa cuestión de lo que yo quiero compartir desconozco muchas canciones muchas de las rolas que presento hay gente que me escriben en inbox que le llaman y me oye qué buena buena que presenta esta rola que fíjate un ejemplo no la cruz de tijuana que quizá que era fíjate que y te acuerdas y y ahí pero espera 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 mira gracias por toda la información que me da me gustaría que la gente en su momento así como que adivinar a qué rola voy a meter para que en ese momento antes de oye si vas yo sé que vas a meter esta rola y te recomiendo que digas entonces si no me considero un documentalista soy simplemente un pues que te diré pues un corredor de voz de lo poquito mucho que encuentro de información de las de las bandas o música que yo llego a encontrar en la red y discos que poseo en mi colección eso esa presentación que haces a través de las redes de tu colección pues nos hace pensar que tienes una gran cantidad de viniles como cuántos viniles tienes y cómo los conservas escorpio mira tengo hay creo que esta cosa que estoy mira viniles realmente no tengo muchos no tengo muchos pues yo que te diré yo creo que como unos 5000 entre 12 pulgadas 7 pulgadas antiguamente estuve trabajando en un salón de fiestas hice mi propio sonido estuve en un record pool donde nos daban música entonces de ahí fue creciendo pues no tanta colección no no yo no me llamo coleccionista tampoco sino que pues fue fue una persona que se crió en la calle escuchando música tropical netamente pura pura música tropical que yo creo que cinco o seis años seis años porque a los todos a los seis años salí del internado y su internado entonces a partir de los seis años empiezo yo y donde viví en que todo el tiempo fue en la calle fue mucha cumbia tropical los vecinos donde nos llegábamos a encontrar algún refugio para quedarnos porque acceso batallamos o nos encontrábamos con gente que le gustaba mucho la música pues norteña empecé a descubrir las estaciones de radio radio capital radio variedades radio éxitos esta sinfonola la estación del barrilito y me sé todos los eslogans porque el chamaco eres una esponja no con misterio 103 universal y no sé si me fui alimentando desde la música sin saber qué género era oía la canción o sea te cantaba una canción de las higuerillas de no sé de los keys de rafael acardada no sé de parchís timbiriche cualquier canción que me ponía es una cumbia pues yo me la cantaba porque todo el tiempo estaba oyendo música entonces pues curiosamente empecé a trabajar con un sonidito después fue salón de fiestas después hice mi sonido y pues ahí me fui agarrando y haciendo de mis discos y de todos los géneros por eso es que que presento varios géneros en las cápsulas propio aún teniendo esta gran variedad de acervo de de sonidos de discos hay algo que te guste que que tú digas bueno la neta es que si mi corazoncito se va hacia este lugar con cierto género porque la te perdón que te interrumpa te los voy a dar en ese orden en el orden que a mí que a mí que a mí me agradan mucha gente me dice es que no puedo creer que me estés diciendo pero la expresión yo crecí con esta 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 música las cumbias y no sabes de las cumbias como me encanta ese bajito esas esas huacharacas ese güiro me gusta mucho este andrés landero o sea toda la cumbia colombiana me encanta las chichas que les llaman las cumbias peruanas que ahora ya le llaman cumbias psicodélicas en ese en ese en ese robo está pues para mí primero la cumbia después está el high energy el new beat de ahí me puedo ir a música de los sesentas llámese blues rhythm and blues en garas source rock en español el día que fue en los ochentas el house la música house o sea ven que ahora voy en el el tecno y pues pues ahorita con lo que estoy trabajando mucho que es el new wave pospón el colway todos estos géneros ya derivantes de lo que es la familia pues underground no los vampiros que les llaman no los dartetos los punketos toda esa cuestión en ese orden yo así me voy con con los géneros musicales porque inclusive hasta me me encanta mucho la música clásica la música la música electrónica de los setentas con por ejemplo que ese es jenny jam y chere jarré todos esos esos cuatres que hacían música pues decía yo muy espacial no y de ahí se tomaron muchos muchos antes para ser música disco high energy así en ese orden y por el high energy luego este post-punk new wave acá vamos a escuchar a san pascualito que fue adoptado en cierto momento por esta banda y la cumbia estuvieron aquí los Mirlos con esta cumbia psicodélica banda Nietzsche, toda esta cumbia colombiana interesantísima y bueno, tu oído es vasto, es rico ya has encontrado en las redes sociales ahora una forma de presentarlo pero cuéntale a la banda un poco de tu historia, de cómo has presentado la música y cómo te han funcionado las redes sociales para presentarla también pues mira, a mí me funcionó pues bendita pandemia maldita bendita pandemia te amo y te odio dice una canción mucha gente sufrió sin trabajo vendieron todas sus cosas pero a mí me funcionó mucho viejo bueno, obviamente los que tenemos pareja ser un peleadero día y noche día y noche ¿no? ahí se vio realmente el de nos vemos en la noche mi amor sí mi amor te amo yo también amo a ver todo el día juntos a ver si te amo yo así lo viví mano así lo viví y lo que se me ocurrió en algún momento bueno la chopa la famosísima chopa que nada que ver en vivo es toda tímida tú la ves en las cápsulas ya sé la chopa y brinca pero yo en físico es muy tímida pues bueno esta muchachita mi hija la chopa pues desde la panza me la llevaba a los eventos de High Energy porque los eventos de High Energy aquí en la ciudad de México pues son altamente familiares no hay lugar que haga un evento de High Energy que sea para partir de 18 ¿no? últimamente ya empiezan esa cuestión pero que cuando empezaron a ser ya más masivos me refiero a masivos por todos lados que en la en todas las colonias había eventos entonces la chopa desde chiquita se alimentó de mucha buena música ¿no? ya más grandecita pues ya que sabía hablar y todo se iba haciendo sus sus rolas favoritas y ya en la pandemia una vez me dice ponme una rola favorita y pues ¿cuál de todas vieja? es esa que dice 1, 2, 3 ahí está y el 1, 2, 3 le digo ah se bule, bule pues yo el señor pues de aflojo pues no quise buscarla la que ya con la que ya se familiarizó y le puse sin querer la versión original que yo tampoco sabía que era la versión original se me hizo fácil y digo aquí tengo un disco de 7 pulgados lo saco se lo pongo y pues está horrible la versión original o sea no tiene gracia para mí pues no, ese día nos peleamos su mamá y yo ya tú me dices no, ya no puedo creerlo si no estás haciendo nada ta, 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 ta bueno, está bien ya tranquilo a ver esta es la rola que quieres y al 1, 2 y así y se pone a bailar como loquita que chido entonces me quedo yo pensando esta canción ¿qué onda? los busco en el Google ¿no? Bully Bully y me salen efectivamente los Rocking Davies y me dicen los Rocking Davies de 1963 sacaron el cover de estos Sam Tashan de Pharaons con la canción de Bully Bully después le sacaron los Inhumanos y otra bandacita me dio una lista de varias bandas que la habían covereado y le digo a mi mujer oye esa canción la fea que no nos gustó es la original y tengo los Rocking Davies y tengo los Inhumanos la voy a subir yo en la la página yo la tenía como con 5 mil seguidores una vez fui a Tijuana a tocar y me dice un cuate oye ¿tienes página? sí ¿saben? digo la nota es que no la se usa yo nomás voy con mi Facebook puedo ver me dice oye ¿tienes 3 mil seguidores? bueno ¿por qué no la documentas? y la la leo no la plantas que no sé pues lo mismo que haces con el Facebook te pasas a la página así es entonces de 3 mil llegué a 5 mil entonces dije bueno voy a subir la la cápsula bueno pues estaban eran cápsulas originales versus la canción y empiezo pues si te fijas las primeras cápsulas muy trabado este y teniendo dos tornamesas trabajaba nada más con una en lo que hacía el cambio se perdía mucho tiempo y ya cuando veo que que me funciona la primera cápsula de original versus code de Bule Bule que yo comentaba algo en mi página y poquitos me comentaron y esa vez vi que varios comentaron y en el Face también varios y dije órale y en ese en ese texto parte donde encontré esa información me salieron varias canciones de otros grupos con los originales y digo también tengo ese y al otro día volví así y al otro día y las empecé número número uno número dos y llegó un cuate muy es un amigo Javier Dí se llama me está oyendo ya en Cancún que cuando llegué a la cápsula número 60 me mandó un mensaje a su mecha viejo nunca pensé que llegaras a tantas cápsulas yo cuando vi que empezaste no, no va a aguantar no creo que tenga tantas ya llevas 60 y tantas pues llegué a las 100 cápsulas un amigo de Puebla me mandó un pastel bueno, mandó dinero porque me compré en el pastel a las 100 presentaciones de los originales versus code y no sabes qué qué chido me sentía yo y pues eso fue una pauta para evitar las peleas con mi mujer porque buscando los discos y documentándome y me falta este y me falta lo otro y buscando todas las versiones y por haber que aún así se me escaparon varias llegó un momento que también si nos peleamos ya no por estar juntos sino porque tenía un test y por aquí en tu casa discos por aquí por allá por todos lados y querías pasar y tenías que andar brincando de ahí no me toques nada que ya están ahí todos los covers y el original y aquí estoy buscando el original y de acá tampoco y entre esa entre esa cuestión de la pandemia hay unos amigos que me invitan a su página me dice oye Scorpio viejito loco si hicimos una página entre tantos te vamos a incluir estamos transmitiendo todos los sábados ah pues sí, sí le atoro pues yo veía sus transmisiones de estos cuates el fondo de atrás con logotipos y bien bonito y el odio bien impecable y todo y a todos los que transmitían ponían efectos otros tenían luces en su casa y el día que me tocó les dije miren con todo respeto manitos yo soy jodido yo no tengo ni pantallas ni los efectos que ustedes meten yo mis cápsulas si se dan cuenta al lado del perro soy el adentro del perro mi mujer si soy el escalón de la silla si esto no se va a ir todo no, no, no no importa mi hijito tú tú éntrale bueno pues órale pues va total que mi primera presentación con ellos bueno fue bien porque el que más tenía tenía 20 personas entonces yo cuando cuando entro a este a transmitir antes de esa transmisión una vez le digo voy a transmitir que vas a poner le digo pues no pero dice que no para que no me corte el facebook si te acuerdas todo el mundo transmitía y el internet estaba saturadísimo pero yo veía que todo el mundo les cortaba en el audio y bla bla dije no, no, no a mí no me han cortado audio hasta ahorita porque estoy poniendo canciones que sí son conocidas pero no son de sellos comerciales entonces ese día me acuerdo que hice una transmisión puse un poquito entre pues qué sé como rolas noventeras pero entre esas rolas noventeras hay una canción que baja 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 hace y empieza un cuate a rapear pero es una base así como de hip hop y ese día metí la rola y usted como tenía todas las piporas de discos a la mano aquí entra una cumbia aquí meto una cumbia no manches llegué a ochocientos hacía qué te gusta como veinte minutos que llevaba ochocientos vistos ya tenía así y todo el mundo preguntando preguntando cuánto cobras cuánto cobras y mi mujer me dice oye contesta tú porque ya no ven cosas chiquitas pues contesta tú y voy anotando números va entonces esa transmisión cuando yo les dije a mis amigos ¿saben qué? así está ellos mismos me mandaban capturas de pantalla y dicen no manches es un chavillito lleva diez minutos ya lleva cuatrocientos cabrones y nosotros en una hora juntamos veinte entonces el día que transmití con ellos pues también fue un boom se disparó la página estuvo muy chido digo bendita pandemia porque a raíz de esa transmisión que hice viejo fueron como cuatro o cinco sonidos que me que se contactaron conmigo y que cuánto les cobraba yo digo no pues es que no estoy saliendo está en plena pandemia no 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 vas a salir yo te voy a ser administrador de mi página y vas a transmitir desde tu casa pero con mi nombre y pues pues no sé pues tú dime decime yo no tengo mucho barro una horita te doy cuatrocientos pesos seguro que no voy a salir seguro jálate ya les mandaba el número de cuenta de mi mujer si ya cayeron cuatrocientos que fecha tal fecha ahora y de ahí de esas cápsulas también me llegó la invitación para tocar en el foro de Polimarch y fueron dos veces que me invitaron obviamente ahí sí fue tuve que salir a su foro fue controlado con cubrebocas no y emocionadísimo porque iba a tocar en la cabina de Polimarch y dos veces ese día me dieron para mis refrescos más bien te damos para la gasolina no puedo decir la cantidad pero sí fue una buena cantidad para la gasolina yo cuando llegué a la casa digo no manches imagínate la pandemia exactamente entonces de ahí pues Scorpio se disparó más en sus presentaciones porque también estuve yendo a fiestas privadas clandestinas yo me compré una careta de buzo que usaba un doctor tenemos un amigo que estaba en la mera línea de la pandemia y él atendía y daba todos atendía a los enfermos de COVID entonces yo lo veía con una careta y digo ¿qué onda con esa careta? es una careta de buzo la tuve que me está funcionando ya me dio el nombre de dónde comprarla y cuando me invitaron a las fiestas clandestinas pues me llevaba esa careta pues obviamente el hoyo estaba hasta acá arriba y disparado hacia atrás si te acercaban de frente pues al menos que alguien te torciera por atrás ¿no? pero le ponía la forre de estas cosas de cubrebocas y decían hombre iba yo súper súper protegido sí me enfermé de COVID pero no me dio tan feo solamente perdí el gusto y el olfato no tuve calentura nada o sea todo normal no olía ni sabía pero pero que crees que me quedaron secuelas si me agito mucho no puedo respirar chido entonces si corro demasiado y así fue como Scorpio bendita pandemia pues le di un montón de chamba pero cañón y las cápsulas pues llegó un momento que más hago que más hago se me están acabando ah discos raros cortes inusuales discos de pico flexidiscos discos que abro si tienen un un tríptico no sé errores en los discos también me funcionó y después fue artistas mexicanos en formato vinil llámese cumbias tecno música disco high energy puro puro talento mexicano en vinil también me funcionó y después ahora que que la que más ha durado que es la rola del día exacto la rola del día pues ahí está la historia de Scorpio detonándose en la pandemia y que va a estar en la ciudad de Puebla así que nos quedan unos minutos Scorpio para que nos digas a dónde te vamos a escuchar porque vienes a esta ciudad de Puebla y vienes a inaugurar un foro así que dile a la banda y dónde te puede escuchar también exactamente vamos allí creo que es el centro de Puebla el lugar se llama el perro gordo está creo que ahí les mandé la información en el la metemos en la guía ahorita ahorita pero qué fecha es para que la banda sepa es el mañana jueves mañana jueves jueves ahí vamos a estar yo pretendo llegar por ahí de las 8 máximo 9 de la noche me pidieron puro rock mexicano puro rock mexicano entonces entre el rock mexicano pues obviamente llevo rock and roll llevo garage llevo surf rock de bandas como es este textex jabs los garrobos blues boy mara el tri la cruz de tijuana los psicóticos telecrimen o sea de todo un poco en la cuestión que es todo lo que se refiere en los géneros y subgéneros del rock la mayoría son rolas y grupos mexicanos entonces va a estar atascado el set porque acuérdate que los punketos y los y los que cantan mucho garage como que son más puercos en sus grabaciones no se preocupan tanto que se oye así nítiles además ya sabes que un fuzz como se oye los 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 micrófonos todos saturados pero todo va a ser la mayoría rock mexicano oye y a dónde te puede escuchar la banda dónde te puede ver para que te siga el bueno en la en la en la páginas Scorpio 6 9 el facebook Scorpio 6 9 en el instagram ustedes nomás pongan Scorpio y ahí aparece mi mi cara ahí toda fea no es difícil no es difícil encontrar mi mañana nos vemos en el perro el perro que gordo es un foro nuevo exactamente pues en la inauguración del perro gordo ciudad de puebla pero si usted está en la ciudad de méxico búsquelo a través de las redes sociales Scorpio 6 9 un agasajo haberte tenido en este programa muchísimas gracias por compartir sobre todo esa historia de pandemia donde te detonas y pues bendita maldita pandemia exactamente muy bueno saludos a todos los extraterráneos Scorpio 6 9 nos vemos el jueves yo estoy con jueves mañana jueves en la inauguración de el perro gordo porque también soy poblano de puebla para puebla chau 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 Gracias.